Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Baicoles PMC Project LMH, como dice el título aquí, el Hypercar de Le Mans que también podrás conducir en la calle bueno, como sabemos este famoso conjunto privado presentó su apuesta para la versión 2021 de las 24 horas de Le Mans, es decir la del próximo año y se trata de un LMH que va a llegar con tres sabores diferentes incluyendo una versión de calle que tendrá como potencia 1000cd y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, ya estamos oficialmente, ya se está oficialmente en la jornada de la versión 2020 de las 24 horas de Le Mans una bastante especial y atípica por celebrarse a mitad del actual mes de septiembre por culpa de la enfermedad desconocida COVID-19 y que además va a ser la última antes de la revolución que está preparando tanto la FIA como la ACO con la llegada de los Le Mans Hypercars, conocido por su autrónimo como LMH bueno, por ello fuera de las pistas de carreras también están sucediendo novedades en torno a esta nueva categoría reina en Le Mans que ya cuenta con grandes contendientes como la japonesa Toyota, como la alemana Glickenhaus o en 2022 la francesa Peugeot que precisamente ya mostró ayer los primeros detalles de su nueva máquina LMH como se los comenté ayer, bueno bueno, pero sin embargo esta no fue la única porque Bycoles, uno de los actuales contendientes dentro de la categoría LMP1 dentro de los conjuntos privados también ha presentado la que será su nueva máquina para el próximo año también dentro de la categoría LMH bueno, por el momento a esta máquina se la conoce como PMC Project LMH y más allá de su agresiva carrocería que lo que también llama la atención de esta máquina es que va a llegar con tres versiones diferentes para diferentes propósitos bueno no solo participar en Le Mans como una máquina LMH sino también ser una exclusiva máquina de ciudad de alto rendimiento con una mecánica híbrida y como potencia 1000 CD bueno, y estas son las tres versiones de esta máquina llamada PMC Project LMH que van a ser las siguientes bueno bueno, la propia edición LMH para competir en la famosa carrera de las 24 horas de Le Mans va a contar con un bloque atmosférico tipo V8 con que tiene como potencia 700 CD y como peso delastre 1040 kilos bueno, también va a haber una versión llamada Track Day que también está pensada para las pistas pero que varía también de su potencia y de su peso y esta posee 650 CD y solo 950 kilos bueno también va a haber una edición también va a haber una versión de ciudad que va a contar también con un sistema de profusión híbrido compuesto por un bloque tipo V8 para dar como resultado una potencia aproximada a los 1000 CD y bueno que va a estar instalado por encima de un chasis de 1000 kilos como peso para lograr así el objetivo de tener un ratio potencia peso de un kilo por CD y bueno y esta misma máquina además podrá funcionar con biocombustible bueno según explica la compañía la compañía Bicoles Racing esta máquina fue diseñada completamente en su sede en Gredin en Alemania luego de 36 meses de trabajo y cuenta con una y posee una aerodinámica carrocería que fue resultado de miles de horas de ejecución en CFD estas tres máquinas comparten el mismo tipo de carrocería que no difiere mucho de una máquina prototipo de carreras de hoy en día bueno y además cuenta con un peso de conducción o sea con un puesto de conducción en posición central tal como tal como los tal como las exclusivas máquinas de ciudad deportivas McLaren F1 McLaren Speedtail y GMA T50 estas dos últimas máquinas las las que más recién la más reciente de las tres que he nombrado bueno y además incluso en el caso de la máquina de calle que solo se diferencia de sus hermanos de competición por contar con un spoiler o alerón trasero como quieran decirle y una aleta de tiburón más rebajadas bueno bueno el Bycoless PMC Project LMH un nombre que por ahora es provisional para este modelo va a debutar el el siguiente año en en la pista mientras que mientras que su versión de fabricación limitada se va a lanzar previsiblemente para el primer trimestre del próximo año 2021 y ya se están aceptando reservas y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao no no